El arco iris Se me fue el arco iris No lo alcance a lograr Grabar en video Lo grabé en Facebook pero no en video Es impresionante el arco Ay esta como saladita Esto es en el lado de Canadá Impresionante El arco iris El arco iris El arco iris Regresó Hermoso ¿Ya empezó? Ay como no me traje mi nena La voy a ir a traer Gracias por ver el video.